García Padilla, gritos y zapatos para combatir el crimen. Compara. Luis Fortunio aprobó el Código Penal para sacar de circulación a los criminales. García Padilla. En contra. Fortunio aprobó vigilar con grilletes electrónicos a los abusadores de niños y mujeres. Y García Padilla. En contra. Fortunio estableció la enseñanza de valores en las escuelas. García Padilla. Le voto en contra a todas las medidas. Conclusión, García Padilla. Demasiado riesgo para Puerto Rico. Luis Fortunio, un líder con capacidad. García Padilla.